Aterrice un Jumbo Jet en un aeropuerto construido en el mar. ¿No cree que este proyecto tomará vuelo? Piénselo otra vez, porque su futuro está en construcción ya, en la serie Megaconstrucciones. La serie de Discovery Channel, donde las estructuras que alguna vez se creyeron imposibles, vienen a cambiar tu mundo. Megatúneles, megapuentes, megatorres, megaconstrucciones. Solo en Discovery Channel. Las bestias más voraces. Frente a frente, en un campo de batalla virtual. Duelo animal. Cada semana, diseñadores, ingenieros y expertos en animales, crean titanes metálicos y ponen las bestias a prueba. Entonces ordenan la data para crear la contienda final. Una mirada científica a quién es el que puede más. Duelo animal. Los sábados a las 22 horas. Una muerte que cambió la historia de la modernidad. Un juicio que para algunos encubrió un asesinato. Estudios recientes proponen tres sospechosos. ¿Quién mató a Jesús? Descubra nuevas evidencias. Más allá de las escrituras. Nuevo horario, viernes a las 21 horas. En 1963, el presidente Kennedy es asesinado. ¡Volva a Oswald! ¿Pero pudo Lee Harvey Oswald disparar tan rápido a esta distancia? ¿Pudo escapar en el tiempo que dice la policía? Reescribiendo la historia, recrea todos los pasos y encuentra resultados sorprendentes. Reescribiendo la historia, el viernes a las 22 horas. Solo en Discovery Channel. Si eres un fanático de tu auto. Si tu coche es la envidia de todo el mundo. Ahora tienes la oportunidad de ser parte de nuestro nuevo segmento, Arte sobre Ruedas. Envíanos una foto de tu coche con tu nombre, apellido, número de teléfono y características de tu auto a ride-arte-discovery.com Y tal vez el tuyo sea el protagonista en una de las ediciones de Arte sobre Ruedas. Y no te olvides de Ride. Todos los lunes a las 22 horas. Solo en Discovery Channel. En julio, seguimos celebrando los 10 años de Discovery Channel en Latinoamérica. Duelo Animal, los seres más fieros enfrentados en batallas virtuales increíbles. Semana de Grecia Antigua, un especial dedicado al origen e historia de los Juegos Olímpicos. Los dobles de Hollywood, en realidad ellos son los verdaderos protagonistas de la acción. Y nuestras series no se detienen. Así será julio en Discovery Channel. Yo te amo cuando veo así tu boca Y te amo cuando siento así tus labios Y me encuentro con el sol en tu mirada Porque sin ti no soy nada Ya te di mi corazón Yo te amo Mi amor Mente Cristal, refleja el momento 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 Mente Cristal, refleja el momento